Usted hace los números y dice, güey, mi alma, 2.500 millones de pesos por ahí, 2.200 millones de pesos, que en un contrato en que el Estado le paga a Cinde, no está dando los resultados, no vimos la flexibilidad. A mí me cancelaron cuatro reuniones. Yo les pedí que me recibieran ahí. ¿Usted a ellos o ellos a usted? No, no, ellos a mí. Que me recibieran en la Torre Universal, allá por la sabana, que yo iba a juntarme con la Junta Directiva. ¿Cuántas veces me la cancelaron? ¿Tres o cuatro? Tres. Me la cancelaron. No, ya no. Ese día no nos sirve. Pero señores, hablemos. ¿Cuál es la política? El presidente de la República. No, 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 es que el fulano no va a estar. A la cuarta reunión les dije, bueno, ya ahora vengan ustedes aquí y véngase toda la Junta Directiva. Llegó el presidente con una ejecutiva nada más. Entonces, esto no es una sacada clavo. Es una entidad como Cinde, que está muy acomodada, que tiene muchísimo presupuesto del Estado. 75% decía el ministro de Comercio Interior. 75% y que quieren seguir trabajando para las mismas zonas francas del Coyol, de La Lima. Me da la impresión para los mismos bufetes de abogados. Hay uno ahí, Sucher, Raven y Odio, que se llaman Tajada de León, creo, que están ahí en el edificio La Torre Universal, que es de un fondo de inversiones que el director está en la Junta Directiva de Cinde y es hijo del principal contribuyente del Partido de Elección Nacional en la campaña, un Alfredo Ollio, creo que se llama, Alfredo Esquivel. Ni los nombres me interesan. Entonces, está muy enredado. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde Legislation le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. Legislation, los especialistas en sostenibilidad empresarial.